En todas las estaciones vamos a tener un dispositivo igual a este, un dispositivo igual a este, interconectado. Fíjense cómo funciona, vamos a hacer una demostración real. Cada estación le van a pedir el número de cédula, en este caso voy a colocar mi número de cédula, 12.354.211, ¿verdad? Aquí está, he colocado mi número de cédula, la introduzco, inmediatamente me aparece esta pantalla. Todo esto va a estar orientado en la estación de combustible por los servidores de la estación, los trabajadores de la estación de combustible y todo el soporte técnico de la plataforma PDVSA. En este caso me piden número de litros a abastecer, yo voy a colocar en mi caso, pongo un ejemplo, 30 litros. Inmediatamente me aparece el saldo en el monedero Patria, saldo en este caso monedero de gasolina, los 30 litros, ¿verdad? Y aparece Bolívares 5.000 por litro hasta 120 litros. Yo confirmo la operación, digo continuar, modo de pago, en este caso particular, ustedes pueden pagar por cualquier medio electrónico, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, si usted tiene monedero Patria puede pagar con el monedero Patria, biopago, cualquier medio o efectivo, en este caso yo voy a decidir pagar en efectivo. Me aparece de nuevo mi cédula de identidad, 30 litros, el precio 150.000, es decir, 5.000 bolívares por litro. La forma de pago, yo confirmo, ¿verdad? Me pide la huella, coloco mi huella, me la está verificando, en este momento ha verificado mi huella, me dice, me muestra la operación, combustible premium, fecha y hora de la operación, número de la transacción y resultado, imprimo el ticket, acepto la operación y ha concluido la operación, de manera sencilla. Y con este ticket, ¿verdad? Con este ticket, no sé si se está viendo bien, muy bien, ahí está, 30 litros, el pago se lo entrego al bombero, al trabajador de la estación de combustible, y ha concluido la operación, me abastecen y ya tengo equipados mis primeros 30 litros. Es la manera más sencilla y directa. Y cuando usted lo vuelva a hacer, le va a ir diciendo el saldo restante. E incluso, luego que usted haga un consumo, le va a llegar a su teléfono un mensaje de texto donde valida la operación y le informa que usted ha consumido sus primeros 30 litros, en el caso de este ejemplo, o el número de litros que usted ha consumido en la estación de combustible. Así va a funcionar. Y vamos a estar interconectadas todas las estaciones de combustible para que todo el pueblo de Venezuela disfrute y tenga acceso a esta medida de protección. Y vamos a estar interconectadas todas las estaciones de combustible.